hola amigos qué tal cómo estáis hoy os voy a hablar de una planta maravillosa la verdolaga esta planta la tengo en muchos sitios de mi finca y yo no la he plantado ha salido pues voluntariamente podríamos decir que casi siempre llamamos a estas plantas malas hierbas y es todo lo contrario son buenísimas tiene sobre todo la verdolaga podría erradicar el hambre en el mundo porque está en países donde hace viento donde hay sequedad donde no hay agua o sea que se puede cultivar en todos los sitios o casi todos los sitios además es muy fácil de que crezca crece mucho y se puede utilizar como infusión también en ensaladas podemos hacer la guisada podemos hacer la hervida podemos hacer cataplasmas o sea podemos utilizarla de muchísimas maneras podríamos decir que casi ya tenemos la farmacia entera con esto bueno os voy a enseñar dónde me ha salido y también os voy a dar todas las propiedades que tiene os voy a informar y que poquito a poco vosotros os intereseis por esta planta porque es muy fácil de que os crezca bueno ha llovido mucho y ya veis cómo está todo mirar aquí aquí está lleno de verdolaga lleno normalmente es más bien de arrastre una planta de arrastre pero claro cuando tiene agua pues evidentemente se ve preciosa exuberante las hojitas para que veáis exactamente cómo es para o sea tiene el tallo verde pero se va poniendo lila o como un marrón aquí tenemos la verdolaga como podéis ver me ha salido en la parte de arriba del muro donde hay mucha piedra casi no hay tierra para que veáis que fácil es plantarla en cualquier sitio que que no tenga mucha tierra o que no tenga las condiciones climáticas que uno necesita para que le salgan verduras aquí ya sale sola sin regarla y sin plantarla esta planta se llama portulaca oleracea y está considerada de las más beneficiosas de la naturaleza es un super alimento y aparte de comerla es súper medicinal en esta parte del huerto como veis también me ha salido veis tiene como brazos aquí tiene la raíz central y se va se va expandiendo es muy nutricional tiene todas las vitaminas y los minerales que el cuerpo necesita aquí me ha salido en un tiesto y también me ha salido una tomatera hay quien se hace muchos batidos de clorofila para tomar a primera hora de la mañana lo único que en crudo se tiene que vigilar la cantidad de hojas frescas que se toman porque tiene oxalato y el oxalato si se toma demasiado podría perjudicar al ruñón porque hace puede hacer favorecer a los cálculos reales este huerto que estamos dejando reposar que aquí plantamos las patatas también me han salido y ahora voy a coger unas cuantas hojitas y voy a hacer una ensalada lo voy a mezclar con un par de calabacines pequeños que tengo en el huerto que hacen una ensalada riquísima ahora toca coger unos higuitos aquí veis se están alimentando este es el peaje que tenemos que pagar todos tenemos que dejar también alimento para los bichitos con estas tres ya tenemos bastante para la ensalada con estos tres productos haremos una ensalada riquísima y muy nutriente como veis he hecho una ensalada con verdolaga y solo he utilizado lo que son las hojas verdes para hervir si que se utiliza todo pero para comer fresco pues solo las hojitas y está delicioso espero que lo probéis un abrazo espero que os haya gustado a mí me ha encantado está riquísima un abrazo no me quiere dejar hacer una foto es una pillada no me quiere dejar hacer una foto no me quiere dejar hacer una foto